En cada rincón del planeta el amor es diverso y en algunos casos hasta ciego, sin embargo en el caso de hoy veremos como Cupido se encargó de juntar gigantes con mujeres muy pequeñas. A continuación conocerás las parejas con una considerable diferencia de estatura, vamos con el video. 1. La altura de Jessica Simpson es de 1.61 y la de Eric Johnson de 1.88, por lo general la chica lleva tacones altos, por lo que no resulta muy evidente la diferencia, pero en esta foto los paparazzis lo lograron, lo que se puede llamar un momento histórico en el que Jessica iba a la altura del piso. 2. Parece que Jada Smith, incluso con tacones, le falta una cabeza para alcanzar a su marido, y no es de extrañar ya que su estatura es de 1.52 y el de su marido de 1.88, a pesar de esto se ven increíbles juntos. 3. Fergie tan solo mide 1.63 y su marido de 1.92, con tacones la cantante solo llega al hombro. 4. La altura de la actriz Eva Longoria es de 1.57 y la de su ex marido de 1.88. 5. La estatura de la estrella de la familia Adams es de 1.55 y la de su marido 1.98, si que tiene un novio alto. 6. Hay mucha diferencia en esta pareja, ya que Carmen Electra mide 1.60 y Danish Rotman 2 metros 1 centímetro, la diferencia es de dos cabezas ¿no? 7. Lo único que le importaba a Erika era el corazón de Peter, ya que ella mide 1.68 contra su 1.35 centímetros. 8. ¿Acaso sus 1.55 y los 1.83 de él podrían ser un obstáculo para el amor entre Vanessa Hudgens y Austin Butler? 9. Este hombre si es gigante, ya que mide 2 metros de 6 centímetros, y la estatura de la elegante Nicole es de tan solamente 1.57, me parece que esta diferencia monstruosa también les impidió construir bien su relación. 10. La estatura de Miley es de 1.65 y la de Lyon Hemsworth es de 1.91, ten en cuenta que la cantante anda sin plataformas. 10. Al parecer no le preocupa la estatura ni un poco. Estas han sido las parejas famosas con una enorme diferencia de estatura, esperamos te llamar la atención y que te haya agradado. Comenta que te apreció el video y si tú conoces algo dato interesante no olvides comentarlo.